Equipo, un nuevo video de Youtube Hoy tenemos un episodio de la serie de Robatoss of Resident Evil Legends sin perder que ya hemos perdido, pero bueno, aquí estamos con el mismo título Creo que ha quedado un episodio muy entretenido, son las 6 Rankers que quedaban pues de las Placements que lo dejé, básicamente, porque he perdido la cuarta Placement Ha quedado un vídeo creo que de dos mejores, porque me ha marcado unos pedazos de tiros que podéis comentar el minuto en el cual son los tiros en los comentarios si llegáis a verlo Uno es un pinch y otro un doble token, el típico de la esquina que metes ahí un tirago, vamos, vamos Estoy hablando, empete a jugar Y bueno, si, sigo siendo un vagabundo, pero aquí estamos Dadle like al vídeo, dejadme en los comentarios si os sigo gustando esta serie pese a que ya ha perdido A menos para saber con cuantas pérdidas llegó a Super Sonic Legend Y poquito más, disfrutad del vídeo Pues vamos a ver la primera partida de la serie de Robatoss of Resident Evil sin perder que ya hemos perdido, pero, como me habéis comentado bastantes veces queréis que siga jugándola Ahora, pues aquí estamos Pues a jugarla y a subir a Super Sonic Legend lo más pronto posible y con la intención de tener solo una derrota Lo que pasa, lo bueno de esto Como ya he perdido, ya podéis impresionar Si pierdo dos, me va a dar igual Pero la idea es que no A ver que hay Ahora Reset Reset y para adentro Que iba a decir Importante Estos episodios aún Como son placements Voy a intentar Que sean resumidos Pero a partir del próximo episodio Que voy a seguir la serie Van a ser partidas entradas ¿Cuántas? Dos, tres, depende de lo que duren Va a ser como la serie de uno para uno Que tiene pinta de que os está gustando mucho Pues igual Pero este va a ser el único episodio que va a haber Que va a haber highlights ¡Cagón, Dios! Tú me has follado, tú Qué mal he hecho Me he quedado empanado El cerebro se me ha nublado Mi compañero la toca No está de todo mal La tocamos Para afuera Ahí está, Titán También decir que voy a intentar ser Pues lo más didáctico posible Y agradecer sobre todo El apoyo que me estáis dando En el canal de YouTube De verdad Creo que tiene como 6.000 visitas por vídeo ya Y literalmente hace dos meses Los vídeos llevan a 3.000 Y da gracias Y que voy a intentar ser una constante Llevo un par de semanas Subiendo muy pocos vídeos Subiendo muy pocos vídeos Por dos motivos Primero estoy con bastantes tryouts Porque como ya sabéis Y segundo Como es el mundial Todos los jugadores buenos Se han ido a Dallas Y cuesta un montón Encontrar partidas buenas En ranked Entonces pues voy a tirar más De esta serie Por así decirlo Y Voy a intentar subir más De mapas personalizados Como hice con el Vídeo de Bodhi Sin palabras, la verdad Porque me han acabado de comer yo Podría haber parado perfectamente Estoy con pegamento Que sí Madre mía Pero que es ese fake Tío, he hecho para aquí Porque me ha hecho todo el fake Con mi compañero Haciendo un air drifting El otro se la come Y me hace todo el fake Casi me la paro Aún así A ver A ver, para adentro Madre mía Como estoy sufriendo este partido ¿Pero por qué? Te lo he dado con el boost ¿O pinch? Dime que sí Hola Que tirito Vaya pinch Que cositas ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder, tú! Me hace pichisco Bueno, se confía, ¿no? Para venderme como tal No me ha vendido Lo que pasa es que casi me da como Pues primera partida ganada Del episodio Ni tan mal Más 13, bueno Vamos a ver que rango me ponen Estos son GC1 Creo que me van a poner GC2 Si ganan todas Segunda partida Nos toco contra Unos GC2 Que tienen menos puntos que yo Bueno, uno de ellos Vamos a ver Pepo Y para adentro Pues nada, eso es empezar por muy piedra La verdad Lo siento, pues no pasa nada La verdad Era difícil de parar entre los 103 Ya, ostia, le he dado, ¿no? Le he dado contra la rueda Para así decirlo Hacemos tiempo No hay mucho tiempo que hacer sin el boost ¿Se acaba de meter en propia? ¿Se acaba de meter en propia? Joder ¿Mi compañera se acaba de meter en propia? No, no pasa nada Hombre, no No me digas que es gol directo Oye, compa Dos ya Dos ya, compa Clic Y no llegas Vale Mi compañera lleva dos asistencias Las cuales Ha sido porque ha hecho el saque Y dos puntos O sea Tirito La verdad es que me he callado ahí No he dicho lo que iba a hacer Bueno, básicamente he visto que estaba de lejos No se tiraba Reset A ver si me sale bien Si no Si no, pues no Un saludo ¿Qué afk? Me gusta Luta Pero quieren que Perfecto ¿Cómo me gusta Que se quede afk? Partido gratis para mi OMG OMG Vuelvo Se ha tirado el partido Tú Bueno Pues supongo que corte Hasta que termine el partido ¿No? ¿Puedes ir ahora amigo? Por favor Gracias Se ha ido Ha tenido que esperar a que marcarse Pero bueno Segunda parte de hecho Vamos a por la tercera Vamos a por la tercera partida Aquí está dando mucha gente Espero que no se escuche mucho Tengo que bajar el sonido Después de intentar, eh Bueno, la verdad es que no he mirado el volumen de la música Si está bien puesto, ¿no? Está un poco demasiado alto, ¿no? Luego tú, amigo Ah, vale, tío Que eres de esos ¿Qué pasa? Este Ah, vale, que tengo un compañero Que es literalmente un simio, vale Pero bueno, va a ser algo igual, ¿no? ¿Qué decir? ¿Qué decir? Yo creo que no hay mucho que decir aquí Creo que no hay mucho que decir Joder, ahí Voy muy bien propia Lo ha bloqueado Lo ha bloqueado Debe ser tiro libre Y nada, me tollo No pasa nada Me empezaba a ir con un salto Para ir más rápido que ellos Y ahí lo ha bloqueado así La verdad Ha hecho mal tiro el tío, eh Creo que se la paraba el otro Pero bueno, estaba atento yo Vaya tiro Este hombre Junto con el La persona que perdí Creo que es de los peores Que me han tocado Es malísimo Es un ball chaser Me está robando Empujándome todo el rato De verdad, yo creo que este hombre Es malo Pero con ganas O sea, tiene ganas de ser malo Por eso no lo entiendo Es una locura O sea, y no lo vais a ver Que lo estaré cortando Si no, voy a durar 4 años Son 6 partidas Es una locura este pavo Es que mirad Es que es muy malo Es una locura No sé, es que aún voy a perder esta Es que es muy probable O sea, me hago una buena parada Y a esa ya no puedo O sea, no Es imposible Madre mía lo que estoy haciendo yo Para no perder esto No me lo puedo creer No me lo puedo creer Menos mal Es que... He fallado el triple toque tú Qué tristeza Lo he fallado Debería haber sido gol A ver si hago doble Estamos bien Pa' dentro Incluso he puesto un MG Tío Porque me ha fallado un open Yo creo que el open Lo voy a poner Justo ahora, pa' O bueno Tiro libre Perfecto Nice fake Un MG timidón Vale, se han rendido Vamos Para que veáis Este hombre Era muy malo O sea, como puede ser el gran chapino este Vamos a por la cuarta partida Pero vamos Me voy a poner muy triste Vale, cuarta partida Nos toca encontrar un pau Que tiene bastantes puntos Con un problema De que no tiene tantos Pero bueno Si ahora no me van a dar muchos Obstaculo Adex 25 no me inspira mucha confianza Con el dominos Pero bueno, voy a marcar este tiraco Que va a tener confianza No me esperaba ni meterlo Que cositas, no? Primero pinche y luego esto Que tiritos, eh? Que content, tío Es espectacular Pasecito a Adex 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 yo creo que estaba en Saturno Más o menos Lo siento Pues si, la verdad Es pa sentirlo Porque es que es un cagadón tuyo Es que te lo ha dejado muertísima Y yo creo que estaba en Saturno Ahí estaba, vamos A por uvas Esta ha sido la Adex A por uvas Se ha ido un poco No creo que era mucho aquí Hacerle un toque aquí Dribudón No se lo espere Ahí he dejado de tirar Nitro Para que se piense Que voy a driblear O cualquier cosa Entonces ya he tirado para delante Y ahora que he visto Que ha tirado para delante He tirado todo boost Para darle un toque suficientemente fuerte Como para que cuando le de la vuelta No le de tiempo A que yo pueda darle otra Y bloquearme El otro se ha ido a por boost Así que Debería tener open Nice El otro se ha ido a por uvas También se ha marcado un Adex Como al principio Pero luego No pasa nada, yo te perdono Pues de locos For fate Cuarta partida hecha Rapidita La disfrutamos Un buen tiro Y para la siguiente Quinta partida Pero no última No ha estado contra el bueno de Adex Voy a jugar la sexta partida Para que me den rango Esto no se la para, eh Hombre Ha hecho un muy buen fake Al Adex Bueno Más que fake se la ha comido Pero bueno Mira que he visto que ese hombre Iba con muletas también Toca salto para arriba Y el lock Es imposible de parar No se que te he puesto haciendo bien No para que me marquen Porque me sale a boost además A ver Realmente no es culpa mía Pero sabiendo que son malos Mis compañeros Ah es que No es culpa mía Pero bueno, da igual Vale, pillan Llegamos Vale, perfecto Bueno Biggie Ya me están demostrando que Mucho Mucho Uno tiene Es un muy buen pinch Hombre que si es buen pinch chaval Hombre que si es buen pinch Están sabiendo, eh Estos pinch Marqué un godazo de nada De pinch así Lo veréis en alguna intro De algún vídeo Seguro O en algún short Seguramente lo subiré de short Empezaré a subir unos godazos De shorts Lo único que seguramente subiré dos godazos Sin edición ni nada Subiré Shorts de Youtube Pero Godazos Sin edición ni nada Como un cook de Twitch De un directo ¿Pero que estás hecho chaval? Mato Biggie ¿Cómo va? ¿Qué tengo aquí? Defendiendo No, defiendo Voy a matar a este hombre Perdón Biggie Con mi atención Buen tiro de Biggie Biggie Ha empezado muy mal Pero... Se ha levantado, eh Se ha levantado Se ha levantado, ¿no? Pues no sé qué ha pasado Creo que he matado a alguien He matado a alguien, creo ¿Lo he matado? Sí, sí, lo he matado sin verlo Espectacular Vamos a ponerla por la siguiente partida Ha sido rápido Busco Pa, pa, pa Última partida del episodio Sexta partida, para ser exacto Nos toca el Daniel de Hacendado Fake Pinch ¿Qué hombre se va a comer? Ya sabes Se la come para adentro, primo Buena salvada Ojo que son tóxicos Hombre, es que he hecho un pinch Y otro... Bueno, se ha comido el tobogán entero Vamos Voy a darle otra Ya me mete mi colega Claro que sí Nos ha esperado que yo tuviera voz para llegar a la segunda, eh Y mi compañero sí Bien visto, Daniel Bien esperado, salchicha Hombre, es que me ha dejado un pop el colega Qué rico pop Como el mago pop, tú Míralo Míralo que toque Pasecito No hace por fate El figure este estaba tilteado, eh Venga, tú vaya mustime, tío Se la mete Joder, qué fuerte ve dao, ¿no? Yo quería marcar Venga Vaya torta Ese hombre está, vamos Haciendo humo Hombre, que sí está echando humo Vaya bachaseado y me ha pegado el compa Hombre, este demonio está tenteado Está troveando ya Pues si sigue troveando Corte y hasta el final del vídeo, eh Hasta el final del partida ¡Ay, Dios! Que me has pillado bostezando, tú Pues nada, pues lo han hecho por fate Hasta el siguiente gol, tú Pues, qué rango me habrán puesto Gran campeón 2, pues bien Avanzamos Gran campeón 2 con una perdida Bueno, ya se quedaban dos rangos Pues espero que os haya gustado el vídeo Creo que ha quedado bastante guay Ha quedado bastante entretenido el episodio Me ha marcado dos pedazos de tiros Que madre mía Dos o tres Creo que dos, el pinch y el doble toque Pero bueno No voy a ponerlos ni de intro ni de nada Quien llegue al... Quien llegue a dos minutos Que los comente Diga, en este minuto el pinch y en este minuto el otro Para que los vean Si quieren verlo pues bien Y si no, pues no Dadle like, suscribiros Y nos vemos en la próxima semana Muchas gracias por ver el vídeo ¡Gracias!